Hola a todos y bienvenidos a vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo para tu uno, episodio número 24 Si escuchan que otra vez hablo como con la garganta así medio cortada es porque es que me esta pegando otra vez esto De verdad que me molesta mucho porque como que me pega, como que no, esto de la gripe es un poquito molesto porque o me vas a pegar o no Voy a tomar un poco de esto, por cierto necesito hacer, este, como se llaman estas lámparas de reston, creo que tengo suficiente por aquí Voy a tomar entonces cuatro stacks Tomo esto y dejo esto, vale, 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 es que necesito muchas lámparas porque estoy haciendo algo nuevo, ahorita voy a ver Necesito ocho de restos Con la tondería al final se nos va a acabar la resta, yo pensé que, que tenía tanta que al final nunca se me iba a acabar Porque por acá tengo bloques, a ver, voy a ver cuantos bloques tengo Aquí Bueno Bien pues voy a hacer la mitad Ahora Es que estos son principalmente para, para este Para, para activar las lámparas Pero bueno Si es un problema y tal voy a tener que ir a por reston Este a la mina cuando no estoy grabando Que igual no es un problema porque reston no hay mucha en todo minecraft Y tengo un pico con fortuna así que No hay problema No hay problema Vale Ahora necesito enseñar lo que estaba haciendo, voy a tomar por aquí un poco de Sí, de arena Vale, ahora necesito Y luego Que era lo que ocupaba Si, si, si Dos, dos de estos Dos de estos Bueno, no, 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 no Vale Venga, vamos hacia allá Eh, estuve ampliando hacia arriba Primero vamos a lo de arriba Así que voy a pasar de aquí o puede pasar de aquí Vamos a ir para arriba Eh, pues prácticamente amplié como quince bloques hacia arriba Y luego puse eso para que no me vaya a caer Porque de verdad que se estaba haciendo muy molesto Que venías aquí hasta la cima y yo seguía construyendo Paz, me caía y otra vez De regreso a entrar a la casa y volver aquí Y otra vez me volvía caer así que puse todo esto Y como aquí pues Este, está empinado así que no puedo Estar poniendo Bueno, de hecho si podría pero no lo quiero hacer Para que no se vea feo, estar poniendo piedra luminosa Pues dije, voy a poner aquí lámparas A los costados y tal Y pues se ve medio bueno Si, si, si se ve bueno Ahora, bajo aquí Este cofre Sé que lo usé hace un tiempo Si, si hay toques Pero realmente no me acuerdo Que tenía nada Es que voy a quitarte de aquí Porque me está poniendo un poquito nervioso De cofre Ahí está Aquí Eso aquí y eso Ahí estoy de vuelta Ahí estamos Vale Por aquí lo que estuve haciendo es ampliando para Para, para el camino Sé que, que, que voy a hacer Porque dije que quería hacer una casa subterránea y tal No, no tengo mucho problema Porque tengo respiración 3 Así que, así que no me va a preocupar Así que no me va a preocupar Este, lo que pasa es que todavía me faltan Materiales No, me falta tiempo Realmente Para, para terminar esto Aunque, si, 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 si está un poquito difícil Está construyendo debajo del agua Pero, pues Igual no lo es tanto Ya había puesto aquí abajo Un cubo de, de estos de res Vale Vale Ahora, esto Es que esto estoy pensando Si poner un borde Y luego poner esto O hacerlo directo Yo creo que directo Vale Escucho una alarma O un teléfono Un móvil Realmente no se No, creo que no se me abre A ver Acabo de quitar esto Ok, si Eh, lo tenía pensado hacer de 4 Así que Así estaría bien Ahora, aquí No tengo mucha piedra No, no tengo casi nada de piedra Si se me preguntan Como voy a estar quitando el agua de aquí Pues ahorita voy a hacer una historia Es muy sencillo realmente Voy hacia Voy hacia abajo Solo Me acomodo un poquito Porque es que estoy en una mala posición Y no me gusta estar así Vale Acá hay algún Whatsapp De Jesse Voy hacia abajo Solo necesito piedra ¿Verdad? Sí, porque ya tengo una Ok, ok Esto lo voy a poner por Es que ahorita no ocupo esto de la espada Voy a poner esto así Y este sí Ok Y aquí Esto sí Y Por aquí Piedra, piedra, piedra Piedra Más piedra, más piedra Piedra voy a ocupar muy Creo que Que de eso no hay duda Voy hacia arriba De verdad que es súper molesto Cuando te está dando gripa Y luego no te da Y luego Como que ya te estás Como que ya estás diciendo Ah, ya me salvé Y otra vez Venga Pueda Pongo esto por aquí Estos carteles Bueno, que de hecho Aquí no sirve mucho Porque Se lo voy a tener que poner Esto así Y una vez que está eso Ahora vengo con esto Y Para Esto Aquí solo voy poniendo esto Y tal Y tal Y tal Y tal Puede ser cualquier bloque Realmente Pero Pero Yo pongo arena Porque la arena Tiene Tiene caída Pues eso me gusta Yo debería haber traído más Vamos Voy a traer un stack más Porque lo voy a estar utilizando Esto es molesto Porque según Yo había quitado Este marcador Se había quitado Ese faro Para que no se esté viendo Pero Si No tengo ni idea Por qué Tiene Ese faro Que molesto Se quita Y se pone No tengo ni idea Debe ser Porque Cambié La configuración De estos De este Que se llama Voxelmap Y yo creo Que es por esto Ahora vengo Por aquí Sin agua Como iba diciendo Puedo hacerlo Puedo hacerlo con cualquier bloque Por ejemplo Puedo venir aquí Puedo poner piedra Y piedra Y piedra Pero Es que la arena Tiene una cualidad muy buena Que por ejemplo Si tú lo pones aquí Así que si lo pones arriba del todo Pues Cubre todo Y eso Me gusta Vale Esto no va a ir aquí Solo se poniendo ahorita Porque como esto es C3 Aquí Este Lógicamente No lo cubre el agua Así que Si lo quito Se va a meter Vale Ahora Hacemos lo mismo Por acá No tengo De 3 Es que también No, no, no Es que no quiero regresar Por aquí Eso es lo que voy a decir A ver Esto Por aquí De verdad Que a Minecraft Deben de agregarle Slots ¿Por qué? Porque esos 9 Realmente no son suficientes Aca Y lo mismo Ahora ya Esto aquí Pongo esto Por aquí Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Lo mismo Por acá Hoy 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 Ya sé Ya dije Muchas veces En En Mundo Patuno Me gustaría Me gustaría hacer Un pastel Pero no cualquier pastel Lo quiero hacer Con leche de vacas Ya sé que no hay diferencia Pero A mí me hace ilusión Hacerlo con leche de vacas Así que ahorita Voy a ordeñarla Y me va a hacer un pastel Un delicioso pastel Otra vez ya hice galletas Y ahora toca pastel Vale En esto lo voy a terminar Ahora voy a seguir con esto Este de 3 ¿Verdad? O sea Doy 1 y 1 Y margen de 3 Esa margen de 3 Yo aquí Esto no va En realidad Si esto no va Aquí Creo que lo había puesto Solo para esto Es que Esto de las entornos No funciona aquí Así que por eso Traigo estos Porque eso Si funciona Y se queda ahí Lo quito Ah 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 Sí 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 Vale Ahora Por acá Y añadir Esto De verdad que es un poquito difícil Construir bajo el agua Pero Tengo bastante experiencia en eso Eh El primer video que subí a YouTube Lo subí hace Hace como Dos años y medio Era de un mundo De Minecraft también Que había hecho Donde había hecho una ciudad subterránea Y todo fue en supervivencia Y todo fue en supervivencia No está cayendo No sube 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 De eso De eso Pues sí Es fácil Solo tienes que tener paciencia Y te tiene que gustar Construir en Minecraft A mí esto Esto me super gusta Porque últimamente estoy diciendo mucho super Creo que se lo escuché a alguien decir Pero realmente no recuerdo aquí Alguien que dice mucho super Bueno no tengo ni idea Puede ser Charlie Si yo creo que si Son las con las que más platico De hecho estoy haciendo pociones esas de 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 rapidez Realmente no sé si funciona Debajo de la huelga Pues funciona un pelín Un pelín más Otra vez más Lo bueno es que tengo este yelmo Con respiración 3 Porque si no tuviera respiración 3 Realmente ahorita estaría Pues ya Estoy muriéndome A cada 10 segundos Esto no sé por qué quito Utilidad de agua Fuera No 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 sé por qué Pero tengo una manía Este no me gusta De dejar cosas tiradas Por ahí en Minecraft Si las voy a desechar Vamos a quemarlas Porque No tengo ni idea De por qué De verdad que Que está un poquito grave Ese Ese problema que tengo Porque cuando soy Cuando Cuando recién estoy creando un mundo No sé si esto está grabando Sí, sí, sí Porque cuando recién estoy creando un mundo Este Solo hago una mesa de trabajo Y me gusta usarla siempre Y si se me pierde Me molesto Porque una vez que Deje Deje por ahí un bloc Queda desperdigado Y no Es que no me gusta Vamos a desperdiciar Me cago en todo Estoy haciendo mal Estoy haciendo uno por encima O sea es uno más abajo Entonces Tengo hambre Creo que ahorita en cuanto termine de grabar Me voy a poner a editar los videos de mañana Y voy a comer un cerealito Este cofre me está haciendo espacios de inventario La botella de agua La botella con agua No tengo ningún lugar donde dejarla Porque no aquí Así que voy a poner objetos valios Por mientras De vuelta De vuelta el trabajo No tengo mucho tiempo Entonces Aquí sería Algo tal que Entonces esto se quita Y esto se quita Esto lo cambio por este Vale Entonces esto aquí Y ahora esto así No Vamos por partes Vamos por partes Es que Parece que no Pero si es difícil Estar Pusiendo bloques Abajo del agua No es muy complicado Pero Si es algo Un poquito Entonces sería Hasta El 3 Así Aquí Es que yo lo estoy haciendo esto doble Aunque en realidad debería hacerlo solo de uno O sea esto en vez de ponerlo así como en forma de S Solo debería ser un bloque Pero bueno Igual así también queda bien Vale Vamos a quitar esto Escucha un zombie Venga 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 Pongo Espérate Déjate atiendo Ay yo no quisiera que te entendiera ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? No es porque me pueden hacer daño Porque realmente Pues no están en condiciones como para hacerme daño Estos pobres Enemigos normales de Minecraft Vainilla Pero Tampoco quiero que me estén tocando las narices Mientras esté haciendo algo Pues llegué Por cierto Por cierto Ya fui a intercambiar Este de los pescados Por la última esmeralda Así que ya tengo esto Fueron libros No me acuerdo Algo fin a intercambiar Que genial se ve Ahí Ahí se va a ver super genial La casa Celestial ¿Qué voy a hacer? Yo digo que va a ser de 15 bloques a cedilla Y 15 a cedilla O quizás menos 10 y 10 Para no Para no quitar mucho espacio Se está quedando super guay Vale Llevamos 19 minutos grabando Yo creo que esto lo voy a dejar Pero ahorita voy a ir Este A hacer esto de De las vacasetas A ordeñarlas Así ya todavía me queda Un fin de tiempo Bueno aunque es que Debería acabarme algo Que tenga por aquí Para hacer especialmente No 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 me da tiempo Para acabarme Mejor voy Y lo dejo En sus cofres Y ahorita Ahorita que termine de grabar Pues sigo con esto Esto por aquí De verdad que está super bien Eso de De que le haya adelantado Algunos videos Porque ahora Como que Ya estoy grabando Y no tengo Ese estrés De que Lo tengo que soy Yo mismo día Porque lo grabo Como a las 5 de la mañana Bueno Hoy lo estoy grabando A las 3.23 Y pues ya Ya no hay esa presión Y me siento más Más contento Más alegre Me grabó Pues mejor Y tal Esta viendo Uno de estos comerciales Este De esos de No Un informe Un infomercial De un producto Que se llama Slap Shop Creo Este Y hay una persona Que dice que Es el español Pues haciéndole referencia Al producto Y tal Y hablando Ahorita Ahorita me acuerdo Porque vi el huevo Y dice Mira mi huevo Pero es que Era súper raro No sé Cosas raras Que A casetas Uy De hecho Puedo reposir a 2 ¿Quiénes van a ser Las buenas Tú y tú No sé Si ya había Mostrado esto Pero ya tengo Ya tengo bastantes A casetas Tú te quedaste sola Pero me vas a darle Leche Leche de vacaseta No es leche normal Leche de vacaseta Las vacas más guays De Minecraft Color rojito Tienen setas arriba Te dan Sopa de setas Estofa de setas Para que hay una mesa Por aquí hay una mesa de trabajo Sí No puede ser Justo las acabo de reproducir Y me acabo de hacer el trigo Que es para el Para el Para el Para el paseo Ay Fails 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 Acabo de decir Fails Y hay rápido Hacia allá Hacia allá Donde tengo el trigo No he recogido A ver A ver A ver A ver Esto lo dejo aquí Siempre vamos a tener Una cubeta de agua En el primer slot Porque si me estoy quemando Pues rápidamente Nomás presiono la tecla 1 Y tengo acceso ahí Pues así está Bueno Ahora Quitar Con dos Con dos me basta Semillas Por aquí Esto Y esto Por aquí Esto No me hace trabajo Ahora Esto Esto por aquí Y ahora Esto por aquí Y no tengo Voy a recoger Dos de estos Esto Aquí Ya tengo dos de azúcar Como va esto Ahí va Ahí va Ahí va Un poquito Un poquito Realmente Nomás la hice Para enseñar Como se hacía Porque Es que no No lo encuentro Mucho uso No es algo Que use mucho O sea cactus Un pastelito Logro obtenido La mentira Eh Ah pues Vale Pastelito Vale Acabo de poner Este pastel Y Y si Y se me encontraba Un rato No sé por qué Pastel Es el pastel De la discordia Estoy esperando A que me baje Esto Los muslitos Para 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 probar El pastel Mientras Voy a ir a ver Como Están aquí Mis animales Mis animales Borrito Juanito Leonidas Como sea que diablo Te llames Como sea que diablo Te llames Como sea que diablo Te llames Elizabeth Como sea que diablo Te llames ¿Y tú ¿Cómo te llamas? ¿Filiberto? ¿Felipe? Fan Pancracio No me acuerdo Es un inutil Mira tiene los ojos rojos Tiene los ojos rojos Y realmente no haces nada Vale Este pobre tipo No hace nada No defiende Se la lleva Por ahí acostado Pero Le pego Y se me clashe ¿Mmm? Si Super Baja 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 Muslitos Voy a ver Que más tengo Este Junke Me lo debería llevar No, no Creo que lo puse aquí Para Para reparar Por cierto Es que no me deja Reparar esta Es demasiado caro Y también lo intenté Con un diamante Y tampoco me deja Ay al final Perdo mi espada Bueno Aquí Voy a ir hoy Hoy después de que termine De grabar Y después de que termine Aquello Que Que estoy haciendo Voy a ir A buscar Mucha redstone Redstone Piedra roja Vale Pastelito Que guay son los pasteles Una tarta Están super geniales Bien ¿Qué más faltaba? Hoy tenía que hacer ¿Qué más tenía que hacer? Realmente un nuevo acuerdo Estar los videos Era Es que tenía varios objetivos Hacer el redstone Llevar Arena Pero ya hice todo aquello A la casa le faltan Algunas mejoras Algunas mejoras Y terminarlas ¿Sabes? Acá nada Ah creo que eso era todo ¿Qué es eso? No 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 Bien Hasta aquí dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Que me hagan en comentarios Como siempre les digo Alguna recomendación Un consejo Y tal Porque Yo siempre lo leo Y pues Eso me va a mejorar Y tal Un poquito más de pastel Ya casi me lo acabo Este No olviden darle A like Y competir Y suscribirse Por cierto Últimamente los videos Están teniendo Dos likes más Y eso me gusta Ya se van a decir Dos Que no es casi nada Pero Pues Para Para mi se importa Porque significa Que hay dos personas más A las que les gusta Lo que hago Y eso está super genial Y de hecho Estuve hablando Hace Hace unos días Con un Suscriptor Que me está diciendo Que había mis videos Y tal Y yo dije Ah que emoción Vale Este Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Ya volví con la Con la skin De Con mi skin De que no me afro Porque la última vez Que estaba grabando Se me puso la skin De skin La skin De Steve La skin De Steve La skin De Steve Eh Eso es un juego Para veras Steam Quizás Hay un juego Que se llama Skiff Voy a ver Si lo encuentro O voy a comprar Eh Cosas que me salen Y he grabado Cinco gameplays En este mes Eso es super genial Bien ya Nos vemos Hasta la próxima Adiós